Bien señores, continuamos con esta transmisión especial desde San Pedro de Macorís. Estamos aquí a orillas del río Iguamo y vamos a conversar a continuación con Raimundo Ortiz, mejor conocido como Rafa, el alcalde de San Pedro de Macorís, a quien tenemos también esta mañana como parte de las autoridades de San Pedro y para que veamos cuáles son los planes de la ciudad. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros Rafa. Sí, mucho gusto Laura, Percio, don Alberto, de tenerlos acá en San Pedro de Macorís, en la Sultana del Este, para nosotros es un honor recibirlos acá en San Pedro y que podamos hablar acerca de las diferentes iniciativas que está llevando tanto el ayuntamiento en conjunto con el gobierno central. Bienvenido. Hay una observación, o más que una observación, una pregunta que quiero hacer sobre San Pedro. Dígame, normalmente cuando llueve, esto parece una laguna, incluso me sorprendieron unas imágenes de un tipo en un yequil andando por la ciudad llena de agua. Y uno dice, pero ¿y tan cerca del mar? ¿Por qué el agua no se corre al río? ¿Qué se va a hacer con esta ciudad y este maño? Mire, don Percio, San Pedro de Macorís ha sufrido por décadas el tema de las inundaciones en algunos lugares que nosotros hemos ido trabajando. Hecho de esto es parte del callejón, antiguo callejón Ortiz, que eso se inundaba, una calle totalmente se inundaba por más de 10, 15 años, problema que nosotros hemos resuelto. El mismo problema del estadio Tetelo Vargas, que nosotros lo hemos dividido en dos etapas, una primera etapa que ya estamos finalizando, para entonces comenzar una segunda etapa. Pero el tema del estadio lo vamos ya prácticamente, está en más de un 90%, la primera etapa de su problemática de drenaje pluvial. Pero al igual que muchos otros municipios y o provincias, el tema de las inundaciones es un tema que tienen muchos pueblos. Nosotros no escapamos de ella, pero el ayuntamiento municipal dirigido por nosotros está tomándole frente a eso. Aquí mismo, aquí en la bahía, hay un tema de inundación que ya nosotros con Ejejaina, que por el hecho de que pasa una pared, nos donó que podamos hacer una calle y que todo el agua pueda circular hacia acá, hacia el río. Pero este tipo de soluciones pudiera ser a largo plazo el mecanismo que permita que esto no ocurra. Totalmente, claro que sí. Para que no se necesitan grandes obras para lograrlo. Claro, mira, o sea, hay que dividirlo, porque por ejemplo, San Pedro de Macorís, tú divides el tema del renaje pluvial o el tema de las inundaciones en temas puntuales. Está el tema del estadio de Telo Vargas, está el tema de la 20, está el tema del seguro social. O sea, no es que se inunda un punto específico, son varios puntos neurálgicos que tiene San Pedro de Macorís y que nosotros estamos asumiendo por etapas. Pero son trabajos bastante grandes, cuantiosos, que se llevan gran cantidad de recursos. ¿Cuánto se podría invertir en la solución de esos problemas de drenaje? Mira, decirte un número específico así, ahora... ¿Escapa al presupuesto del ayuntamiento o el ayuntamiento puede asumir? Claro, claro que sí, escapa al presupuesto. El mismo trabajo del estadio de Telo Vargas, lo estamos coordinando, gobernación e INAPA. O sea, solamente en las tuberías que hay que hacer en el otro canal, se lleva alrededor de 20 millones de pesos. Un solo punto, ¿me entiendes? Y San Pedro tiene más de 7 puntos con problemas de inundaciones. ¿Cuál es el presupuesto del ayuntamiento de San Pedro? Actualmente ronda unos 33 millones de pesos mensuales. ¿3 millones de pesos mensuales? 33 mensuales, 33. ¿Y qué cantidad de empleados tiene? Actualmente tenemos unos 834 empleados. ¿Muchos? Sí. ¿Ustedes recogen la basura ustedes mismos? No, tenemos una compañía. Tema de la basura aquí en San Pedro de Macorís se sufrió por décadas. Ya nosotros podemos decir que somos un pueblo libre de ese tema. San Pedro de Macorís ahora mismo... ¿Muchoscientos empleados es mucho o poco? Mira, San Pedro de Macorís tiene una extensión geográfica. El municipio Cabecera tiene una extensión bastante grande, el municipio. Estamos viendo vista, ahí está Gerardo, dentro del río, y vamos haciendo las imágenes desde dentro del mar hacia afuera. Miren, para que vean que esto es en vivo. Vamos a saludarlo de allá, un saludo. Ah, pues está Ramón Peguero ahí también. Bueno, esas son partes del atractivo de la belleza de San Pedro de Macorís. Usted hablaba de la recogida de la basura, pero ¿lo está haciendo el ayuntamiento o es una empresa que la recogida? No, es una empresa que se contrató y que actualmente está ofreciendo un buen servicio. O sea, San Pedro de Macorís sufrió por años el tema de la recogida y hoy podemos decir, hoy por hoy, que San Pedro no sufre esa deficiencia que sufrió hace años. Usted puede decir que San Pedro cuenta con una compañía con camiones nuevos, Mercedes-Benz, Macnilo, y el tema de la basura ya es un tema de problemática acá en San Pedro, don Percio. Esa es la compañía que es dueña de Canó. De Robinson Canó, correcto. Vi una información como que se había suspendido ese contrato. ¿Cuál es la situación legal de él? No, mire, esa, la situación legal, o sea, a eso nosotros lo recurrimos ante el TCA, el Tribunal Superior Administrativo, nos dio ganancia de causa con el tema del contrato, que ellos entendían como que, o sea, no sé, entendían como que solamente porque participó una sola compañía, que era la que estaba ofreciendo los mejores servicios y tenía las condiciones para darle al pueblo de San Pedro de Macorís, la recogida que nosotros exigíamos. Te lo digo con esto porque aquí lo que había eran camiones usados, camiones que salían y a los 20, 30 minutos se quedaban y carecíamos de una recogida de la basura de una manera eficiente. Es una tacita de oro porque estamos hablando, yo recuerdo en esa oportunidad de que Robinson Canó, su empresa estaba hablando de cerca de 200 camiones compactadores. No, 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 unos 20 camiones compactadores. Entonces, entre esos camiones estaban bulldozers, estaban camiones para recogida de basura, estaban con otros temas. Eso se resolvió. Correcto, correcto. ¿Cuáles siguen siendo los retos, entonces, del municipio, además del tema del drenaje que ya lo vimos? Mira, San Pedro de Macorís ha carecido por décadas el apoyo del gobierno central. Hoy en día tenemos un gobierno central que ha depositado una confianza en el gobierno local, ha hecho aportes, con decirte, Laura, que hemos recibido aportes por más de 87 millones de pesos para obras puntuales que se van a desarrollar en San Pedro de Macorís. Con esto te quiero decir que acá en San Pedro de Macorís se va a hacer el primer museo del pelotero Petro Macorizano. Una obra con un valor de más de 54 millones de pesos que nosotros como ayuntamiento estamos licitando con fondos del gobierno central. ¿Dónde se va a hacer? Eso se va a hacer aquí en la Sánchez, la calle Sánchez, en el centro de San Pedro de Macorís. ¿Se está haciendo esa coordinación con el Ministerio de Turismo? O sea, eso lo estamos haciendo nosotros con recursos del gobierno central como ayuntamiento. Pero hay una coordinación para asegurarse de que los planes que hay en materia turística de rescate del casco urbano formen parte de todo... Totalmente, eso lo estamos trabajando con el ministro David Collado, pero es un proyecto, una iniciativa que salió del ayuntamiento con apoyo del gobierno central y el señor presidente Luis Abinader, quien dirige la nación. Bueno, vamos a darle... La nueva entrada de San Pedro de Macorís, es otro proyecto que ya se está licitando también acá en la Autovía del Este. ¿Para entrar por aquí o entrar por aquí? Por acá, en la Autovía de San Pedro de Santo Domingo. Por aquí, por esta zona. Sí, si usted observa... Se conecta con la entrada original. Sí, San Pedro tiene un pequeño letrerito. Que es este puente que está detrás de aquí. Correcto, pero en la Autovía es... Y esa es una inversión que la está haciendo el ayuntamiento con recursos propios. Con recursos, con aportes que le ha hecho el gobierno central. Esa es una obra que se valoriza de unos 24 millones de pesos. Para que la gente tenga más claro, eso es lo que usted está planteando, es que vaya bordeando toda la costa marina. ¿Esa? Esa autovía que viene bordeando toda la costa marina. No, no, no. Es que ese es el puente, el puente Iguamo. No, la entrada está en la autovía del Este. Exacto. Pero esa autovía está generando la parte... Digamos, está enriqueciendo la zona marina, la parte turística, el potencial turístico. Correcto, totalmente, totalmente. Es la idea. Alcalde, muchas gracias por haber compartido con nosotros Raimundo Ortiz, mejor conocido como Rafa, alcalde de San Pedro de Macorís. Esperemos que todos estos planes se sigan materializando. Vamos a una pausa en esta transmisión desde San Pedro de Macorís.